y entonces el día de hoy habíamos quedado en que el día de ayer perdón habíamos quedado que ustedes iban a leer la historia de el viento y el sol sí pues bien entonces como yo sé que ustedes son muy responsables lo hicieron vamos a entonces a la página número 12 mis amores si todos a la página 12 muy bien vamos con el inciso número 1 marca con un chequecito el nombre del personaje que propone hacer una prueba para saber quién es más fuerte recuerden que los personajes de la historia eran el viento y el sol verdad entonces quién de los dos fue que el que propuso que hicieran una prueba de después ustedes se tienen que recordar pongan un chequecito yo no voy a decir nada muy bien número 2 vamos a numerar el orden en que sucedieron los acontecimientos por favor cuando participemos activemos la manita de levantar les voy a dar las dos primeras y la última oración donde dice estamos en el inciso 2 la última oración donde dice el viento presume que es más fuerte que es más fuerte que el sol esa es la número 1 anoten ahí número 1 ahora en la segunda oración dice deciden hacer una prueba deciden hacer una prueba está la número 2 2 noten ahí el corazoncito y aquí hay un tío que también les está señalando si andrea dime si andrea dime si ya hice las dos páginas pero yo no había dicho que hicieramos las páginas todavía bueno ahora vas a tener que entonces solo escuchar si bueno ahora vas a tener que escuchar aunque puedes ir verificando si seguiste las instrucciones que estoy diciendo si a ver carol mi lo que usted está diciendo lo coca en mi cuaderno no carol no mija porque vas a hacer doble trabajo no solo es para que vayas escuchando nada más ahí si que cuando tu tengas tu libro te pones sandía si bueno bueno mija bueno entonces ustedes van a enumerar las demás si y a mi ok pero haganlo despacito pues porque si no no hay que hacerlo solo por hacer hay que hacerlo despacio si ah si si porque a mi cuando me dejaba cuando me reía y como se ponen ustedes si randy dime si randy dime ya termine mi excelente randy ya termine mi a ver 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 Bueno, chicos, por favor, yo creo que no es necesario que me digan si ya terminamos, que mantengamos el micrófono apagado, ¿sí? Si tienen duda, levantan la manita. Gracias. Bueno, para los que ya terminaron, inciso número 3. Marca con un chequecito las situaciones atmosféricas que enfrentó el caminante. Entonces, solo les puedo decir que el caminante, la persona a la que atacaron el sol y el viento, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que anotar ahí tres cosas, tres situaciones atmosféricas que pasó este personaje. No digan cuáles, solo marquenlas con un chequecito, ¿sí? Son tres. Muy bien, chicos. Lo que podemos hacer es que el inciso número 2 lo podemos dejar para de último. ¿Por qué? Porque esa lleva un poquito mayor concentración y trabajo. No quiero que la hagan a la carrera, ¿sí? Para el inciso 3, ya estamos. Inciso número 4. Escribe dos características de cada personaje. Les voy a dar las dos del viento. prepotente, prepotente y retador. Prepotente y retador. Les voy a anotar ahí. A ver, por favor, Fernando. Es la página para todos, mi amor. Gracias. Donde está el niño con la pesa, escribimos en mi cuadrito, el corazón de mi niña, durado. Sería prepotente y... Es una R, retador. Muy bien, muy bien. Prepotente y retador. Ahorita voy, Fabián. Dime, Fabián. Aquí dice el granizo, pero el granizo no habla en la historia. Pero fíjate que lo único que quieren es que escribas dos características de cómo es, ¿sí? Tú has visto cuando ha caído granizo. Entonces, tú escribes dos características de él. Por ejemplo, ¿será que es caliente? No, ¿verdad? Entonces, es frío. Y además de eso, cuando cae, ¿nos duele o no? Sí. Sí. Entonces, podríamos decir que es frío y fuerte. ¡Ay, tú te me estás adelantando! ¡Qué mal! Gracias, mi. Ahora la niña... Frío y fuerte. Está utilizando las piernas, ¿por qué más? Bueno, vamos a ir viendo. Están trabajando. Sí, estoy viendo que ya están trabajando. Solo Fern... Ay, está Fernando, no te veía. Muy bien. Sí, estoy viendo que están trabajando. Muy bien. Alisson, Camila, no te veo, no está... Y Brian, igual no está conectada a su cámara. Bueno, vamos ahora a la siguiente, chicos. La número cinco. ¿Por qué se quita la capa el caminante? Ustedes tienen que anotar ahí por qué razón se quitó la capa el caminante. Y en el segundo, imaginen otra situación en la que el caminante quisiera quitarse la capa. O sea, si no hubiera sido por la primera situación que van a anotar ahí, ¿por qué otra situación creen ustedes que tendría que haberse quitado la capa? Expliquen ahí. No olviden iniciar con mayúscula y terminar con punto. Ahora dicen, mis amores, eligen la opción, eligen la opción que corresponde a la siguiente. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Si hay alguna persona que ya haya hecho estas dos páginas, lo que pueden hacer es lo siguiente, por favor, las personas que me dijeron que ya habían terminado, pueden ir a leer la lectura de la página 16 y 17. Solo leerla, sí, página 16 y 17. Sí, Isaac, dime. ¿Qué manda? Sí, hijo, pero yo voy explicando paso por paso, sí. Ahorita vamos por el inciso 5. Muy bien, entonces, en la página número 13. En la página número 13, inciso 6, ustedes tienen que explicar lo siguiente. ¿Por qué el sol dijo que los gritos nunca sirven de mucho? O sea que si a ustedes les gritan, obviamente ustedes van a decir, ay no. Entonces, ¿qué significa, qué nos quieren enseñar con esto? Que con los gritos y los bramidos nunca sirven de mucho. A ver, si alguien tiene una respuesta a esto, por favor, levanta la manita y activa la manita. ¿Qué creen ustedes que significa esta frase? Los gritos y los bramidos nunca sirven de mucho. A ver, Fabián, dime. Sí, porque gritar no resuelve los problemas. Muy bien, gracias Fabián, excelente. Bueno, pueden anotar. Gracias Fabián. Así es, los gritos nunca van a resolver los problemas. A ver, ¿alguien más? También podemos decir que, bueno, sí, que los gritos no resuelven nada. Sí, Anita, tienes la palabra. No hay que gritar, ni solo hablar pacíficamente, porque a uno no le gusta el gritar. Muy bien, gracias Anita. Entonces podríamos redactar, ¿verdad? Los problemas no se resuelven a gritos, sino hablando pacíficamente. Esa sería la respuesta. Los problemas no se resuelven gritando, sino hablando pacíficamente. ¿Sí, Brianna? ¿Sí, Brianna? Sí, que gritando se lo empiega más el problema. Así es, Brianna. Gracias por tu participación. Muy bien. Entonces, vamos con el inciso número 7. Ustedes tienen que, vamos a escoger una de las tres. ¿Qué enseñanza nos deja el cuento? ¿Será que es la astucia es mejor que la fuerza? ¿Todos tenemos debilidades y fortalezas? ¿O competir es más importante que ganar? ¿Cuál podría ser? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Sarita, dime. Yo creería que fuera la segunda misión. Todos tenemos debilidades y fortalezas. Ah, bueno. Gracias por tu participación, Sarita. A ver, ¿alguien más que tenga otra opinión diferente? Fabián, dime. ¿Sí, Fabián? Sí, yo creo que es la tercera. Competir es más importante que ganar, dice. Bueno, gracias, Fabián. A ver, Fernando, ¿dí? Yo también digo que es la tercera misión. Gracias, Fabián. Sí. A ver, Emanuel. Y yo diría que es la primera. La primera. Muy bien, gracias. Anita, ¿cuál es la última que le voy a dar la palabra? Yo creo que es la segunda misión. Todos tenemos debilidades y fortalezas. Muy bien, gracias, Anita. Pues, bueno. Pues, entonces, les voy a decir cuál es la... Ya pueden bajar la manita. Ya con Anita había dicho que iba a terminar. Gracias. Entonces, resulta que la respuesta correcta es la primera. La astucia es mejor que la fuerza. ¿Por qué? Por la fuerza no podemos conseguir las cosas. En cambio, si utilizamos la astucia, la amabilidad, vamos a conseguir más cosas. ¿Sí? Anoten ahí. Entonces, por la fuerza... Por la fuerza no logramos las cosas. Estamos en la número siete, chicos. Por la fuerza no logramos las cosas. Por la fuerza, no logramos las cosas. Si no... Va junto, si no. Muy bien, Andréita. Si no... Con astucia... Si no... Con astucia... Y amabilidad. Y amabilidad. Si no... Con astucia... Y amabilidad. ¿Por qué hice su oído? Perdón, es que no le escuché. Número siete. Ah, por el número siete. Sí, el número siete. Entonces, lo que tengo que poner... Chicos, por favor... A ver, ¿quién tiene activado ahí el micrófono? Dijimos que levantaran la manita ahí. A ver. ¿Será que podemos poner... Sí, Anita. Dime. Sí. Me podría dictar lo que usted dijo en el inciso siete. Por favor, Nis. Ah, ¿qué pasó? Bueno, vamos. Inciso número siete. La... La que tienes que colorear es la primera. Y la respuesta es... Por la fuerza no podemos lograr las cosas. Por la fuerza no podemos lograr las cosas. Sino... Lograr... Las cosas. Espéreme, espéreme. Por la fuerza no... Podemos lograr las cosas. Con buena letra. Lograr... Las cosas. Las... 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 Si no... Si no... Si no... Con astucia... Si no... Si no... Con astucia... Con... Con... Y amabilidad. Y amabilidad. Y amabilidad. Por favor, desconecta tu micrófono, Anita. Gracias. Bueno, y el inciso número ocho, chicos. Gracias. Bueno, imagina y describe otras pruebas que podría haber realizado el viento y el sol para saber quién es más fuerte. Ustedes imaginen que otras pruebas, ¿sí? Son tres las que tienen que anotar. Inciso número nueve. Inciso número nueve. Imagina que tú fueras el caminante. Entonces, ¿qué vestimenta, o sea, qué ropa usarías? Si estás en un desierto caluroso, describe ahí qué ropa usarías, ¿sí? Y si anduvieras en un bosque oscuro, describe qué ropa utilizarías, ¿sí? Y por último, en el inciso número diez, hay cuatro recursos naturales. Escojan uno y luego a la par escriban un cuidado para ese recurso que ustedes escogieron, ¿sí? Y eso sería todo. A ver. Muy bien. Si ya terminaron las dos páginas, excelente. Así, Randy, dime. En la número ocho, tengo que copiar qué ropa usarías. En la número ocho, tú tienes que anotar tres pruebas que podrían haber hecho el sol y el viento para saber quién era más fuerte. Tú imagínate qué pruebas podrían haber hecho ellos para poder ver quién era más fuerte. Porque, por ejemplo, una de las pruebas que ellos llevaron a cabo fue, por ejemplo, el viento, una prueba que hizo fue tratar de arrancarle la capa al caminante y no lo logró, ¿verdad? Y el sol lo que hizo fue alumbrar más fuerte. Entonces, ¿qué otras pruebas podrían haber hecho ellos para mostrar quién era más fuerte? Bueno. Por ahí me pregunta, ¿cuándo empezamos clases presenciales? Eso se los vamos a indicar después, porque ahorita por... Según lo que diga el Ministerio de Educación, nosotros entonces les vamos a avisar cuándo regresan, ¿sí? Por el momento estamos trabajando ahorita en línea. Por favor, desconecten el micrófono que se escucha interferencia ahí. Bueno, chicos, entonces, en resumen, por favor, el día de hoy me envían la foto de la página 12 y la página 13. Por vía messenger. Por favor, ahorita en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Porque, mire, ahorita ya lo trabajamos en clase, entonces aquí es decir que es poquito lo que les hace falta. Terminan y me lo envían de una vez, ¿sí? Bueno, eso sería todo por hoy, chicos. El día de mañana vamos a trabajar en el cuaderno, una vez les dije, ¿sí? Nos vemos entonces, chicos, en una próxima. Los felicito por su participación y por trabajar muy bien. Nos vemos el día de mañana, primero, adiós. Dejan un buen descanso y aprovechan a ir al baño antes de entrar a la otra clase, ¿sí? Sí, ahorita voy a ir al baño. Excelente, ajá, o aprovechen a comer o todo lo que tienen que hacer ahí. Bueno, feliz día, chicos. Se cuidan. Adiós. 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 Ay, qué fe. ay no quedo rojo porque es que cuando estoy en la clase me empieza a picar la nariz la nariz me recibo mucha interferencia si no puedo trabajar en la confu me saco y ya no me voy a entrar en la confu tengo que trabajar en el telefono ah ya mis tiendos de conectar ahi no si es que esta cosa yo si ah usted necesita el cargador si le funciona el chiste del celular ah vaya gracias mi amado porque si que hay en total de 4 libras entonces no 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 no